Llega otra maravillosa historia de una aventura en el pesebre, el gran espectáculo de Navidad para grandes y chicos. Santa Claus nos cuenta su origen. ¿De dónde vino este querido personaje y hacia dónde sueña ir? La historia de Nicolás de Bari, más conocido como Papá Noel o Santa Claus, y su más grandioso viaje al encuentro de un niño, inspirador de la Navidad, en medio de peligros. Así, chanzas, interrogantes y mucho amor. Vivir la noche buena en el portal de Belén, ante la cuna del Salvador. Esta vez será el gran regalo que recibirá el viejo Papá Noel, con más de 50 artistas en escena, entreluces, danzas, destellos de colores, música en vivo y una historia que te hará sentir la magia de la Navidad como nunca antes. Una aventura en el pesebre, la historia de San Nicolás y su sueño hecho realidad. Un trineo con renos en el desierto, la voluntad y el amor lo harán posible. Teatro Universidad de Medellín, diciembre 2, 3 y 4. Organiza Televiz. Un trineo con renos en el desierto, la voluntad y el desierto, la voluntad y el desierto, la voluntad y el desierto.